Tiene la palabra el diputado Alejandro Cacasi. Gracias, Presidente. Cuando hablamos de deuda pública, generalmente asociamos a los bonistas extranjeros, a los acreedores externos con quienes se produjo el acuerdo de hoy. Sin embargo, hay otra realidad también que debemos advertir, Presidente, y es la de los ahorristas locales que son también acreedores de la deuda, sobre todo esta deuda bajo ley local, y muy en particular la situación que me preocupa, que es la de nuestros jubilados, Presidente, que a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad tienen tenencias de bonos en dólares por 10.000 millones de dólares. Esto según informe del propio Fondo de Garantía de Sustentabilidad a diciembre y a abril de este año. Cuando tocó el tratamiento de la reestructuración de deuda bajo ley extranjera, esto lo hablamos con los funcionarios del Ministerio de Economía, nos dijeron que técnicamente no podían hacer una diferencia entre los acreedores. Pero resulta que aquí bajo ley local, el asunto es mucho más grave, porque la mayoría de esas tenencias en dólares del FGS son bajo ley local y son elegibles bajo este canje. Para que nos demos una idea de la dimensión en que esto está afectado, Presidente, por cada dólar que tienen los jubilados ahorrados en bonos, se le va a dar en promedio 50 pesos. Y esto teniendo presente que el dólar oficial cerró a 72 pesos el dólar MEP a 116 y el dólar paralelo a 128. Es decir, hay una pérdida fuerte que tienen los jubilados en su patrimonio a partir de la reestructuración de la deuda. Entonces esto lo hago ya casi como un pedido al Poder Ejecutivo, Presidente, que en el momento de implementación de esta ley tenga presente que no solo estamos hablando, como digo, de los acreedores externos, sino que estamos hablando de nuestros propios ciudadanos y de su fondo que ha sido constituido para el pago de sus jubilaciones y para el pago de las leyes que tienen que ver con fines previsionales. Esto debe ser resuelto necesariamente, Presidente. Creo que hubiera correspondido directamente una exclusión de los organismos de seguridad social de estos procesos de reestructuración de deuda, pero no siendo así, hay que atender a que tengan la mejor opción dentro del canje. Si el FGS hoy toma los bonos en pesos que se ofrecen bajo esta reestructuración, directamente dos tercios de todo el patrimonio del fondo de los jubilados estarían asignados en bonos en pesos. Ese fondo, Presidente, no fue creado para prestarle dinero al Estado, sino que fue creado para preservar los ahorros de los jubilados. Y así debe mantenerse. Gracias. Muchísimas gracias, Diputado.